MBS con Carmen Aristegui. Regresamos. Oscar Palacios con información esta mañana. Oscar, buenos días, bienvenido, te escuchamos. Gracias Carmen, buenos días. Las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda del Senado, avalaron por unanimidad el dictamen que expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En sesión celebrada la mañana de este jueves, los senadores destacaron el acuerdo alcanzado en varios de los temas, como el de la apertura de información en casos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Y es que en este sentido, el dictamen establece que la información relacionada con dichos asuntos no podrá invocarse el carácter de reservado. En este sentido, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el PRDista Alejandro Encinas, afirmó que esta ley debe permitir el ejercicio pleno del derecho que la Constitución otorga a los ciudadanos para acceder a la información pública. Una ley que va a reglamentar y va a crear instrumentos que deben permitir el ejercicio pleno que la Constitución otorga a los ciudadanos mexicanos para acceder a la información pública y gozar del derecho a que se transparenten todos los actos de ejercicio del gobierno y de los entes públicos y privados que administren o manejen recursos públicos. Es el reporte, más información con mi compañera Ernestina Álvarez. Buenos días, te comento que los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos afirmaron que la minuta de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada en las Comisiones Unidas del Senado sienta las bases para uniformar, homologar y armonizar las reglas, principios, bases, procedimientos y mecanismos para el ejercicio del derecho de acceso a la información. En un comunicado, aseguraron que la ley será enriquecida en un ademblum para ser discutido y votado por el Pleno del Senado y trazará disposiciones progresistas y de avanzada, por lo que confían que el proyecto también será ratificado por la Cámara de Diputados y sentará y respetará los preceptos de la reforma constitucional. También expresaron su reconocimiento a los integrantes de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudad de la Ley General de el Grupo de Trabajo de la Cámara de Diputados, que da seguimiento al caso Tratlaya, un informe sobre las acciones realizadas por dicha instancia en torno al asesinato de 22 personas cometido el pasado 30 de junio del año 2014. El reporte de la Comisión señala que hasta el momento se tienen identificadas 53 víctimas, de las cuales 22 son directas, es decir, se trata de los ejecutados por elementos militares, en tanto que existen otras 31 víctimas indirectas. El documento entregado a los legisladores agrega que entre las autoridades que violaron los derechos humanos de las personas involucradas en el caso Tratlaya están la Secretaría de la Defensa, el Gobierno del Estado de México y la PGR. El titular de la Comisión, Jaime Rochin, dio a conocer ante los legisladores que las víctimas, si es que aceptan el apoyo del Estado, podrían ser indemnizadas por concepto de reparación integral del daño hasta con un millón de pesos. Vamos con más información de nuestra compañera Citlary Sáenz. Gracias, buenos días. La Secretaría de Hacienda reconoció que la caída en el precio internacional del petróleo es significativa y abrupta y llevará cuando menos dos años revertir la tendencia negativa. Luis Videgaray, el Secretario de Hacienda, dijo ante Industriales de la Construcción que es un grave deterioro en este renglón por la caída precisamente en el precio del hidrocarburo. Dijo que el gobierno debe tomar medidas para frenar los impactos. También reiteró que la instrucción presidencial, el ajuste y la adaptación no se hará a través de endeudar al país y el compromiso pues ha sido descartar tanto incrementar el déficit público como también incrementar los impuestos. Por otro lado, el Secretario de Economía, el de Afonso Guajardo, afirmó que ante el incremento que registra el precio del huevo que se puede comprar hasta en cuarenta pesos el kilo, el gobierno federal analiza las fuentes de oferta con las que el país cuenta. El Secretario de Economía explicó que el encarecimiento que registra este producto de consumo básico en la dieta de los mexicanos obedece a la propagación de la gripe aviar y bueno, otro factor dijo que puede estar incidiendo es el aumento de la volatilidad en el tipo de cambio ya que impactará en el huevo de importación. Es mi reporte y escuchemos a Oscar Palacios. Gracias, buenos días, con ochenta votos a favor y siete en contra. El Senado de la República avaló la nueva ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos en la que se establecen sanciones más severas para los casos de ordeña, robo y tráfico de combustibles. El dictamen aprobado incorpora el delito de terrorismo, esto a fin de sancionar con penas de cuarenta a sesenta años de prisión y de sesenta y cinco mil a setenta y cinco mil días de salario a quien por medio del uso de la violencia atente contra las instalaciones pertenecientes a la industria de los hidrocarburos. Además, se establecen penas de treinta a cuarenta años de prisión y una multa de cincuenta mil a sesenta y cinco mil días de salario a quien realice actos de sabotaje en los equipos, instalaciones o bienes muebles e inmuebles. En este sentido, se aclara que en ningún caso podrá considerarse sabotaje el ejercicio del derecho a la manifestación y expresión de opiniones e ideas o la libertad de reunión. Para el caso de la sustracción ilícita de hidrocarburos, se establecen penas de hasta treinta y cinco años de prisión y una multa de hasta cincuenta mil días de salario, esto de acuerdo con la cantidad de combustible que sea sustraída. Es el reporte, hasta aquí la información. Los teléfonos de noticias MBS cincuenta y uno seis seis ciento dos cinco. Sin costo cero un ocho cientos dos cientos dos ciento dos cinco. Queremos escucharlo. Haz tuyo el Infinity Q cincuenta con un plan de arrendamiento con inversión inicial de veinte mil cuatrocientos pesos y treinta y seis rentas mensuales de diez mil cuatrocientos pesos. Infinity Q cincuenta desde cuatrocientos noventa y ocho mil pesos. Infinity Inspired Performance. Válido del primero el treinta y uno de marzo. Consulta términos y condiciones en infinity.mx. No conozco a nadie a quien no le guste ganar y lo mejor aún es ganar sin tener que esperar. Con la serie de impresoras HP Office Jet Pro ahora ganar es tan rápido como imprimir porque al llevarte una de las impresoras de la serie HP Office Jet Pro obtienes hasta treinta y tres por ciento de descuento y ganas increíbles premios al instante si entras a triple W punto HP punto com punto MX diagonal BTO. Además continúas ganando todos los días ya que recibes color profesional y ahorras hasta cincuenta por ciento menos costo por página que con una impresora láser a color. Empieza a ganar con la serie HP Office Jet Pro. Hola soy Benito, deja tu mensaje. No, no. ¿Cómo que Benito? Nuevamente con gusto como todas las mañanas así como el auditorio que nos acompaña. Vamos rápidamente a la información. Se espera una concentración a las diez horas en la Secretaría de Gobernación ubicado en el eje uno poniente en su tramo la avenida Bocarelli a la altura de Abraham González número cuarenta y ocho en la colonia Juárez. Más tarde otro grupo de inconformes se espera a las trece horas en la avenida José María Pino Suárez número dos en la colonia centro de la delegación Cuauhtémoc. Le invito a que extremen precauciones y evite los carriles laterales de avenida Insurgentes a la altura del eje cuatro sur como alternativa puede utilizar los carriles centrales para que en vacua dirección hacia la zona sur de la capital. Le recuerdo no sirven los vehículos con engomado azul terminación nueve y cero. Hasta aquí mi reporte por parte del centro de orientación vial Policía Ciudad de México. Noticias MBS. Titulares deportivos. Viernes trece de marzo de dos mil quince. Récord. Sonríe al éxito. Zambuesa se toma una selfie para dejar huella con las águilas. Espera el vi y el pase al mundial de clubes. Esto. Harto. Matosas ya no quiere que comparen a su equipo con un Ferrari. La afición. Milenio. Al mal paso, buena cara. Luis Fernando Tena admite que han fallado, pero también ofrece que mandará cambios con miras a la visita a León en busca de romper la racha que llevan sin ganar. Cancha. Reforma. Facilito. En el papel. Favorece a México sorteo de la Copa Oro. Comparte grupo con Guatemala, Trinidad y Tobago y Cuba. Central Deportiva. El Universal. Oribe queda corto. Peralta se encuentra por debajo del rendimiento en sus primeros treinta juegos de Cristian Benítez y Salvador Cabañas. Los últimos referentes en el ataque azul crema. Adrenalina. Excelsior. Es como un sueño. Héctor Herrera no conoce el miedo. Noticias MBS. Titulares del día. Primeras planas. Viernes 13 de marzo de 2015. Reforma. Anida crimen en Huitzilac. Reconoce Morelos que municipio es foco rojo. La jornada. El Z-42 obtiene un amparo que cubre presunta inocencia. Ordena a juez retirar toda la información del caso. Autoridades ya no podrán aludirlo en la web ni incriminarlo. Se abre rendija para su liberación por posible violación de derechos. El Universal. Es rentable para Partido Verde violar la ley. Expertos. El partido ha generado atención de los reflectores. Mitofsky. Verde asegura que por el contrario compite en inequidad. Reporte Índigo. Suicidios. México en el filo. En los últimos veinte años el número de suicidios en el país se ha duplicado. Los hombres son quienes más... ...por tomas clandestinas y de dieciocho años por venta de litros incompletos. El financiero. Se desploma restitución de reservas petroleras. Baja treinta y seis punto nueve puntos porcentuales. Pemex solo repone sesenta y siete de cada cien barriles de crudo que produce. El economista. Pemex reduce cinco por ciento meta de producción. Recorte en su presupuesto se reflejará en la contracción. Exploración y producción concentra setenta y cuatro por ciento del ajuste. Milenio. Catorce estados no aportan fondos para comicios. Baja California Sur. Chiapas, Guerrero y Morelos con el mayor déficit. El INE en alerta. Escuchas a Carmen Aristegui. En Noticias MBS. El espacio informativo líder en el país. Bueno, pues una mañana con muchos asuntos, muchas informaciones que ya le adelantamos varias de ellas a partir de las seis de la mañana. Ahora le haremos un recuento de asuntos a través de un resumen de noticias. Pero antes de iniciar con estas informaciones que iremos desplegando a lo largo de esta emisión, debo decir que la administración de MBS ha emitido un tercer comunicado en dos días y este tercer comunicado en dos días da a conocer que por pérdida de confianza, así dice, MBS Radio prescinde de los servicios de dos de sus reporteros y que la decisión es por haber comprometido recursos y marcas de la empresa sin autorización de la misma y que exhortan a sus conductores y colaboradores a seguir trabajando. Es una parte de un comunicado que más adelante daremos cuenta de él y que nos obliga en este momento de la mañana a decir que rechazamos categóricamente el despido de nuestros compañeros Daniel Izárraga e Irving Huerta de la Unidad de Investigaciones Especiales de Noticias MDS en esta primera emisión una unidad de investigaciones especiales que ha desarrollado trabajos de investigación muy importantes, entre otros el de la Casa Blanca y otros asuntos que usted conoce como Radio Escucha. Esta decisión, esta acción instrumentada por la administración de MBS afecta seriamente nuestro trabajo y nuestra generación de contenidos a la audiencia. Ayer mismo nos reunimos con Irving Huerta y con Daniel Izárraga y nuestro equipo de trabajo para evaluar un golpe de este tamaño y acordamos con Irving Huerta y Daniel Izárraga mantenernos el resto del equipo al aire para seguir dando nuestro trabajo y nuestras informaciones a la audiencia. Más adelante hablaremos del tema, más adelante hablaremos de lo que ha sucedido con Irving Huerta, Daniel Izárraga y cuál es nuestra postura al respecto de esta decisión que instrumentó la administración de MBS el día de ayer. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Mesa, llamó a borrar la desconfianza que afecta al Poder Judicial de la Federación, Silva Mesa recalcó que el deber de todos los integrantes del Poder Judicial es cumplir con sus obligaciones sin generar discordias y no exacerbar los ánimos del país. Parte de lo que dijo Juan Silva Mesa en el marco de la toma de protesta a cuatro jueces encargados de operar el nuevo sistema oral de justicia penal a nivel federación. Los juzgadores no tenemos derecho a exacerbar ánimos ni a cesar disputas. Nuestra obligación es contribuir a la paz y a la tranquilidad de todos. Comisiones del Senado avalan por unanimidad la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta legislación estaba detenida desde hace varias semanas por desacuerdos entre los diferentes partidos políticos en la Cámara Alta, pero ahora el dictamen está listo para ser analizado en el Pleno del Senado. Escuchamos las voces de... ...que administren o manejen recursos públicos. ...de ser aprobado creo que será un motivo de orgullo para las y los mexicanos. Que hubiera podido lograrse más, sí. Que no salieron los instrumentos como lo habíamos planeado originalmente, también. Pero hay grandes avances que no pueden negarse y que creo que vale la pena subrayar. Bueno, el día de ayer hablamos en la noche con CNN, en CNN con Guillermo Noriega. Guillermo Noriega ha sido un personaje muy importante en la batalla por la transparencia y el acceso a la información y en serio que se dieron unas batallas tremendas en las últimas semanas porque habían desarrollado un grupo de organizaciones, de gente especializada con legisladores, un proyecto bastante consecuente con una reforma constitucional como la que se dio y luego vino pues una intervención, digámoslo así, de la oficina de la Consejería Jurídica de la Presidencia con un conjunto de elementos que iban en sentido contrario y regresivamente estaban planteando cosas que se tuvieron que discutir nuevamente y dar batallas importantes. Unas se ganaron y otras no. Pero al final de cuentas, en este tema, en estas semanas en particular, se notó la importancia de la organización de la ciudadanía, de las personas interesadas en que la transparencia no se regatee y ponerle luz, quien lo dijera, al debate sobre la transparencia en este proceso. Guillermo Noriega nos dijo parte de lo que sucedió y ha sucedido y está ahora con este dictamen aprobado el día de ayer, que después continuará su proceso legislativo. Estamos muy contentos, primero, de haber logrado detener y contener las regresiones. En su mayoría, los ocho puntos que nosotros señalamos y que hemos comentado ya, fueron atendidos, logramos detener, por ejemplo, la insistencia de eliminar la prueba de daño de este sistema. Esto quiere decir, para quienes nos escuchan y nos ven, que cuando uno le pregunta al gobierno, el gobierno antes nada más te tenía que escribir una serie de artículos por los cuales no te podía dar la información. Lo que nosotros pedíamos es que hicieran una prueba de qué daño causaba esa información para revelar y que, obviamente, este daño sea presente, probable, específico, y claro y comprobable. Si no todo el mundo negaría la información. Si no todo el mundo negaba y niegan la información y el ciudadano se quedaba, obviamente, absorto. Por fin logramos y logramos, esa era, digamos, nuestra patria o muerte, porque a partir de esta prueba de daño se permite, caso por caso, ir determinando si es válida o no es válida una reserva. Dos, recordarás, el artículo 208 que nos sacaba a todos urticaria, era sanciones a los miembros de los órganos garantes en caso de revelar información que, de manera, de una manera, pues hizo un mandato es revelar información, pues obviamente era un artículo mordaza. Se logró eliminar, afortunadamente. Logramos que, digamos, esta causal de estabilidad económica para reservar información, que era tan general como que cualquier cosa podía, digamos... O sea, que una autoridad apelara a que no daba información de algo porque podía poner en riesgo la estabilidad económica, cualquier cosa que se interpretara de eso. Cualquier cosa. Era tan genérica y tan amplia. ¿Qué pasó ahí? Y en este momento se modificó, afortunadamente, se puso una redacción mucho más clara, mucho más específica, con supuestos muy concretos, y la verdad estamos satisfechos hasta ese momento. Hay cosas que no ganamos, y la verdad hay cosas que preocupan todavía de este proyecto, de este dictamen que va a aprobarse el martes o miércoles, al parecer, y que todavía tendrá que pasar por la Cámara de Diputados. Por ejemplo, no logramos convencer a los senadores de que se le otorgara la facultad al IFAI de abrir información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. No pedíamos que se le diera al IFAI la facultad de calificar violaciones graves a los derechos humanos. Pedíamos que se regulara y que se le permitiera abrir información de interés público si a prima facia, a primera vista, lograba ver esto. Pues esto planteó ayer por la noche Guillermo Noriega, director de Sonora Ciudadana, esta organización no gubernamental independiente que se dedica precisamente a la defensa y promoción de derechos humanos y transparencia. Entre otras cosas fue parte de lo que nos contó, lo que se ganó, lo que no se ganó, lo que se aprobó, lo que no se aprobó, y lo que falta todavía en el proceso legislativo de la Ley General de Transparencia. La imagen de este instituto político y la leyenda verde sí cumple. En un comunicado el INE informó, en sesión extraordinaria urgente, los integrantes de la comisión fijaron un plazo que no exceda las 12 horas a partir de la notificación para que el verde ecologista realice las gestiones y actos necesarios suficientes e idóneos para cancelar y abstenerse del envío de la propaganda mencionada. ¿Qué cosa? Lo que está sucediendo con el verde ecologista y las decisiones que se están tomando para intentar frenar una ola que se ha desatado, evidentemente, para promocionar a este partido, posicionarlo? Y bueno, pues, ¿cuántos padrinos, cuántas fuerzas impulsan una fuerza política como esta? ¿Y con qué intenciones? Al final de cuentas, esto que acabamos de leer forma parte de decisiones que se han tomado, algunos dirán tardías, pero decisiones al fin en estos momentos que se están tomando en relación a esta promoción y posicionamiento de este partido político que tiene, como se puede apreciar, pues, importantes padrinazgos. El tribunal, los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, con 80 votos a favor y 7 en contra, avanzó la ley que establece sanciones de hasta 35 años de prisión para los delitos de robo y tráfico de combustibles. En caso de sabotaje o terrorismo vinculados con instalaciones de producción y distribución de hidrocarburos, la pena establecida es de entre 40 y 60 años de cárcel. Enrique Peña Nieto afirma que las reformas estructurales ya están acelerando la economía mexicana, parte de lo que dijo al encabezar la Asamblea General de la Confederación de Cámaras Industriales, la número 97. Considerando el contexto internacional en el que México no puede estar exento de él y en el que ha logrado actuar con responsabilidad cuidando y haciendo prevalecer nuestra fortaleza macroeconómica y sobre todo asumiendo una responsabilidad plena en el manejo de las finanzas públicas. Peña Nieto celebró también la adjudicación de las dos nuevas cadenas de televisión, una grupo Radio Centro de Francisco Aguirre y la otra cadena 3 de Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir afirmó que con esto se fortalece la pluralidad. ...y que más adelante tendremos una postura más amplia acerca de la decisión e instrumentación que hizo la Administración de Noticias MBS o de MBS en general, del despido de Irving Huerta y de Daniel Izárraga, despido que rechazamos categóricamente, como lo hemos dicho hace unos minutos, y que afecta seriamente nuestra generación de contenidos y nuestro trabajo editorial, seriamente se ve afectado por esta decisión unilateral, de la cual por supuesto no fui notificada. Además de eso, de lo que hablaremos más adelante con amplitud y tendremos una postura al respecto, le quiero comentar que nuestro ombudsman, Gabriel Sosa Plata, ha emitido un posicionamiento público sobre el caso que ha llamado MBS México Elix, el caso México Elix, que es finalmente lo que se ha utilizado como para detonar esta circunstancia, que es precisamente la que nos tiene en un momento delicado y difícil, y que en nuestro caso hemos dicho que no vamos a entrar en un pleito artificial, hemos dicho que nuestra posición es en defensa de este espacio, de nuestros contenidos y de la información, y que hay preguntas abiertas que deberán ser contestadas y respondidas respecto a qué explica y qué hay de trasfondo de una acción de esta naturaleza que se ha traducido, como lo dice el propio ombudsman, en una campaña inédita y desproporcionada, una estridencia mediática, es otra de las expresiones que se leen en el comunicado del ombudsman. No diré más, porque el comunicado está ahí, y porque buscamos al ombudsman y le sugerí que para que su comunicación tuviera mayor alcance, la leyera en este espacio, precisamente, y ha aceptado nuestro ombudsman la sugerencia de que su postura y sus recomendaciones y su evaluación en esta parte de la historia, que no incluye la despedida de dos de nuestros colaboradores en la unidad de investigaciones especiales, al ombudsman le alcanzó, digamos, la evaluación por razones de tiempo, por razones de que su análisis estaba en un tiempo y circunstancia que ha cambiado, pero es muy importante escuchar directamente la lectura que en un rato más nos hará favor de hacer el ombudsman para compartir directamente con la audiencia que de eso se trata, una figura del ombudsman, una figura que hemos impulsado en este espacio de Noticias MBS, que ha impulsado muy firmemente Noticias MBS en su conjunto, desde luego en su momento la discusión que se tuvo, la conversación y la coincidencia de que MBS Noticias tuviera un ombudsman, pues hoy tiene una alta repercusión para nosotros haber apostado como grupo de periodistas y como la propia administración de MBS por una figura del ombudsman. Hay que recordar que el ombudsman es una figura que recomienda, que observa y su función y su tarea y su naturaleza es en la defensa de la audiencia, ni en la defensa de los que hablamos en el micrófono, ni en la defensa de la empresa, ni sus intereses, el ombudsman está, existe, se inventó para la defensa de los derechos de las audiencias y del público. Y en consecuencia a nosotros nos parece fundamental escuchar lo que tenga que decir, lo que ha dicho ya el ombudsman sobre este caso, que nos ha colocado en una situación francamente delicada, porque delicado es que se despida, como se despidió el día de ayer, a dos colaboradores de nuestra unidad de investigaciones especiales, a nuestro coordinador de la unidad de investigaciones especiales, Daniel Izárraga, y a nuestro colega periodista, Irving Huerta. Insisto, más adelante tendremos una postura al respecto, y vuelvo a decir para aquellos que están sembrando cizaña adicional, esta decisión de mantenernos al aire, que ayer planteamos en el contexto en que estábamos viviendo las cosas antes del despido, la reiteramos hoy en absoluta coincidencia con Daniel Izárraga y con Irving Huerta. Hemos conversado ampliamente todo el equipo que formamos parte de esta emisión, Daniel e Irving, y hemos coincidido plenamente Daniel, Irving y el equipo, que debemos mantenernos al aire, los que estamos aquí, en la defensa precisamente de lo que tenemos. Y más adelante, insisto, tendremos un planteamiento que hacer, tenemos una postura que asumir al respecto de esto que en un primer momento rechazamos categóricamente, que es su despido, y subrayamos que ese despido que rechazamos categóricamente afecta nuestra tarea editorial y afecta seriamente el trabajo de generación de contenidos a los que estamos obligados, todos los que trabajamos en esta emisión. Así que el tema ha tomado un giro, evidentemente, que es este que le comento. Y bueno, pues más adelante, insisto, nos acompañará vía telefónica, estará vía telefónica, mejor dicho, el Ombudsman para leer su comunicación, que es una comunicación a la sociedad mexicana, a los radioescuchas, a los que siguen esta emisión y a quienes estén interesados en el tema. Son las 7.29 en el Tiempo del Centro, volvemos después de la pausa. Porque los chicos tendrán un descanso con motivo de una fecha que está oficialmente establecida para eso. Y bueno, pues el asunto es que hay varios que nos envían estas felicitaciones para que nos incorporemos, digamos, con sus familias y amigos y amigas a darles este feliz cumpleaños. Manuel Alberto García por tus 8, felicidades. Angélica Belén Farfán por tus 12, Víctor Antonio Perea Amador por tus 11, Tristán Rangel por tus 9, Lina Calderón Merat por tus 9, Cecilia Abril Cuenas Sánchez por tus 12, Lilian Yamel Pineda por tu primer año, felicidades Lilian Yamel, Laila Camila Hernández Díaz González por tus 8, Andrea Nevares Quiroz por tus 5, Ana Emilia García Núñez por tus 15, Ana Emilia felicidades por tus 15, felicidades a Sebastián Nieto Rodríguez, a Perla del Rosario Sánchez Grimaldo por sus 6 y a Emanuel Cardona Torres por tus 12. También felicidades a Sofía Godínez Hernández por tus 6, a Montserrat Correa por tus 15, Montserrat un abrazo, a Mauri Cornejo Montellano por tus 14 y bueno, pues a quien cumpleaños el domingo 15 de marzo le mandamos un abrazo que es Ángel Aduviel Miguel Hernández por tus 8 años, felicidades y les dejamos esta cápsula con la que cerramos esta semana en donde el equipo de Niñonautas comandado por Quiré Miret, pues han presentado perfiles, informaciones, datos, historias de mujeres y en este caso este viernes dedicada a ustedes con el tema Rigoberta Mencho. Buenos días al auditorio, agenda para hoy, el presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina llega a nuestro país, será recibido por el presidente Enrique Peña Nieto y hoy a las 10 horas en Mérida, en Yucatán y en Zacatecas, Zacatecas en las dos capitales, el Consejo de la Judicatura Federal pone en funcionamiento sendos, centros de justicia penal federal, con esto entran en funcionamiento las salas de juicio oral del Poder Judicial en esos estados, hay que recordarle al auditorio, todo el mundo lo hemos abordado aquí, estamos en transición a ese modelo judicial, hoy se agregan Yucatán y Zacatecas. A las 13 horas, en el marco de la campaña Justicia Yaquis, vendrá a la Ciudad de México una comisión de autoridades tradicionales de BICAM, Sonora, para reunirse con el ministro presidente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la cita es en la puerta principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A las 10 horas, la Sedena celebra el homenaje al extinto general de división, Joaquín Amaro Domínguez, esto será presidido por el general secretario Salvador Cienfuegos Cepeda, titular de la Sedena. A las 12 horas, la Conagua da conferencia de prensa sobre los pronósticos meteorológicos de transición invierno-primavera, asiste el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, Juan Manuel Caballero, y a las 9 horas, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación da inicio al Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación Educacional, asiste la consejera presidenta del INE, Silvia Schmelkez, el evento será en el Hotel Marisabel Sheraton. Un grupo de familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre pasado, emprenderán este fin de semana, Carmen, amigos del auditorio, y durante tres semanas, caravanas que recorrerán varias ciudades de los Estados Unidos para denunciar el caso, que por supuesto todavía no está cerrado. De esto y más estaremos al pendiente este día. Seguro que sí, Salvador Camarena, gracias por estar aquí, buenos días. Gracias, Carmen. Son las 7 con 42 minutos, tiempo del centro. Enrique Galván Ochoa, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, muy buenos días, amigas y amigos. Ya, bueno, ver cine en casa se ha puesto de moda con la llegada, ya tiene tiempo de Netflix. Por cierto, se había anunciado que este servicio llegaría a Cuba en estos días. Eso no será posible por ahora, no hay internet de banda ancha al alcance del gran público de la isla. La compañía Sony lanzará su propio servicio en Estados Unidos, que competirá con Netflix. Se llama PlayStation y será lanzado primero en Nueva York, Philadelphia y Chicago mediante invitación. A finales de año ya estará disponible para todos los consumidores. El Banco de México está utilizando dólares de sus reservas internacionales y vendiéndolos a los bancos comerciales en un intento para detener la especulación, la devaluación de la moneda. El dólar había subido en el mercado libre a 15 pesos 90 centavos a principios de semana. Ayer ya había bajado a 15.68, ganó 22 centavitos, nada despreciables. El banco decidió subastar diariamente 52 millones de dólares desde ayer y hasta el próximo 8 de junio. Se trata de la inyección de 3 mil 120 millones de dólares. Interesante, las elecciones serán el 7 de junio y el programa estabilizador del peso terminará justo un día después, que sigue el día después. Hay que estar al pendiente. En diferentes círculos corre la idea de que el peso se ha devaluado, porque todas las monedas del mundo se han depreciado como resultado de un inusitado fortalecimiento del dólar americano. Eso es relativo. El dólar se ha fortalecido, es cierto, pero no todas las monedas se han devaluado. Algunas han resistido la embestida, como las de Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, economías del primer mundo. Parece ser que las que han caído o caído más son las economías frágiles, como las de México. ¿En qué porcentaje se ha depreciado nuestro peso? Hay diferentes criterios para calcularlo. Uno que ha cobrado popularidad en los últimos años es el índice Big Mac de la revista británica The Economist. Parte de un principio relativamente sencillo. Una hamburguesa en Estados Unidos cuesta X cantidad de dólares. Si en otro país el consumidor necesita pagar más dinero para adquirir la misma hamburguesa, es que su moneda se encuentra sobrevaluada. Y si sucede lo contrario, es que está devaluada. De acuerdo con el índice, el precio promedio de una hamburguesa en Estados Unidos en enero de este año era de 4 dólares 79 centavos. Mientras que en Suiza, por la misma hamburguesa, un cliente pagaba casi el doble, 7.54 dólares. Esa es una moneda sobrevaluada. En México, el precio de la Big Mac era el equivalente a 3.35 dólares en esa fecha, en enero. De manera que, de acuerdo a The Economist, tenía una depreciación de un 30% frente al dólar. Pero el precio se ha devaluado sensiblemente de enero a la fecha, así que la hamburguesa puede comprarse ahora con menos dinero, con solo 2.97. Un nuevo cálculo arrojaría una devaluación aproximada de 61% de acuerdo al índice, que, como les digo, es una de las varias maneras que existen de calcular la depreciación de una moneda. No es del todo malo que una moneda esté devaluada. Lo malo es no saber aprovecharlo. México debería estar estos días lleno de turistas porque su euro, su dólar, les rinde como nunca. A la causa es la causa de lo causado. Hay que estar claros de cuál es la causa original de toda esta circunstancia. Amigas y amigos, viernitos de Pilón Viernes 13, cuídense mucho, por favor, y pásenla muy bien. De regreso un abrazo, Enrique. Buenos días. Buenos días. Noticias MBS El movimiento hacia la guerra con Irán. Julian Assange podría ser interrogado en la embajada de Ecuador en Londres, donde lleva dos años y medio refugiado para evitar la extradición a Suecia. Fiscales suecos solicitaron este viernes la aprobación del fundador de Wikileaks para realizar las pesquisas por acusaciones de agresión sexual y violación que él niega en la sede diplomática, lo que incluiría llevar a cabo una prueba de ADN. Per Samuelson, abogado de Assange, calificó el anuncio de una victoria para la defensa y como oportunidad para limpiar su nombre. Nosotros hemos solicitado esto desde hace tiempo. Lo que es irritante es que la decisión tardía ha mantenido a Assange en la embajada ecuatoriana por dos años y medio, dijo el abogado. Cabe recordar que Assange teme que si Reino Unido lo extradita a Suecia, luego sería enviado a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por la filtración de Wikileaks, de documentos clasificados diplomáticos, militares y de inteligencia. Una de las mayores en la historia de ese país. Eduardo Gómez, Primera Emisión. El tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues en un momento más estaremos en la línea telefónica con el ombudsman de Noticias MBS, Gabriel Sosa Plata, a quien le aprecio que haya aceptado nuestra sugerencia de leer al aire el comunicado que dio a conocer en las últimas horas su posicionamiento acerca de lo que llamó el caso Mexicolix. Estaremos con Gabriel en unos instantes y antes de ello, déjeme rápidamente informarle que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entregó informe de caso Tlatlaya, grupo de trabajo de la Cámara de Diputados. Este informe sobre las acciones realizadas por el caso Tlatlaya al grupo de trabajo de los legisladores que dan seguimiento al tema. Un reporte que señala que hasta el momento se tienen identificadas 53 víctimas directas e indirectas, entre ellas los 22 civiles presuntamente ejecutados por elementos militares o algunos de ellos ejecutados por elementos militares. El documento entregado a los legisladores señala que la Secretaría de la Defensa Nacional señala a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la PGR y al gobierno del Estado de México como responsables por violaciones a los derechos humanos de las personas. Noticias MBS Noticias MBS Sugerencia, nuestra idea de que su mensaje, que evidentemente tiene una importancia muy relevante siempre. En este momento se pudiera ser compartido con el auditorio de este noticiario, dado que se refiere su posicionamiento a lo que está sucediendo en relación a este espacio de noticias primera emisión. Le agradezco a Gabriel que nos haya aceptado esta invitación de que él mismo, de viva voz, pueda leer lo que es su pronunciamiento. Sin embargo, tengo que hacer un alto en el camino antes de escuchar a Gabriel porque ha habido una nueva comunicación que ya no está incorporada a lo que es el volumen de información que analizó Sosa Plata para su posicionamiento y que creo que es importante dar a conocer en la lectura de Quirén Miret. Esta mañana un breve comunicado, el tercer comunicado en dos días de la administración de MBS. México de F en marzo 12, 2015. Por pérdida de confianza, MBS Radio prescinde de los servicios de dos de sus reporteros. La decisión por haber comprometido recursos y marcas de la empresa sin autorización de la misma. Exhortamos a todos nuestros conductores y colaboradores a seguir trabajando. Como parte de las medidas pertinentes que está tomando la empresa para evitar el uso indebido de nuestros recursos humanos, tecnológicos y materiales, el día de hoy dos reporteros adscritos a la unidad de investigaciones especiales de noticias MBS fueron separados por pérdida de confianza. La decisión obedece a que la empresa tiene razones suficientes que han ocasionado la pérdida de nuestra confianza en ambos reporteros. Como lo hemos venido señalando desde el día 10 de marzo, la plataforma México Leaks no es el problema. Pero comprometer recursos y marcas de la empresa sin el conocimiento y autorización de la administración de MBS Radio es inadmisible e inaceptable. Lamentamos vernos obligados a tomar este tipo de decisiones, pero como empresa no podemos permitir abusos por parte de nuestros colaboradores. Exhortamos a todos nuestros conductores y colaboradores a seguir trabajando con responsabilidad para mantener el liderazgo de nuestros servicios informativos. Gracias, Jiren. Miren, más adelante tendremos un comentario, un posicionamiento acerca de este tema en particular. Vuelvo a decir, como lo dije temprano o más temprano, estamos al aire una vez que conversamos directamente con Daniel Izárraga y con Irving Huerta y todo nuestro equipo de trabajo y acordamos precisamente mantenernos al aire y más adelante tendremos un planteamiento que hacer al respecto a la propia MBS y al propio público de MBS en este contexto y en este punto de vista nos afecta seriamente en lo que corresponde a la generación de contenidos y a nuestra tarea editorial. No le solicitaré a nuestro Ombudsman una postura de este tema porque el asunto evidentemente por su naturaleza y por las características de un Ombudsman, si es que decide tomar esta otra parte de la historia para su análisis, ya nos lo contará, requiere que el Ombudsman escuche posiciones y haga un análisis pausado para posicionar un tema que aparece ahora a raíz del despido de los dos colegas el día de ayer. A menos de que él quisiera comentar algo, no estoy en este momento en condiciones de decirle qué piensas, Ombudsman, de lo que acabo de leer porque entiendo que para que opine el Ombudsman tiene que hacer un ejercicio como el que hizo hasta el punto anterior a este despido de los dos colegas y qué es el que le solicitamos pudiera leer al aire esta mañana. Gabriel Sosa Plata, Ombudsman de Noticias MBS, buenos días y bienvenido, gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, muy buenos días y un saludo a la audiencia. Bueno, si hay que decirlo, que ya el caso del despido de los dos colegas periodistas, pues si requiere un análisis, voy a platicar con ellos y procuraré también, como siempre, en cualquier hecho que se presenta en Noticias MBS, platicar con los directivos de la estación para que me den su versión. Y entonces, Carmen, pues si tú así lo dispones, con muchísimo gusto doy lectura a este posicionamiento público que ayer emití en mi calidad de Ombudsman de Noticias MBS. Te escuchamos, Gabriel, y te agradezco que hayas aceptado nuestra petición de que se hiciera al aire en tu propia voz. Muchísimas gracias. Gracias. Dice lo siguiente. Gracias. 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 El logotipo hace suponer el logotipo hace suponer que participa habían en lo individual los integrantes del equipo de investigaciones especiales de Noticias MBS con el fin de obtener información para su trabajo cotidiano en la emisora lo que a nuestro parecer no implica un 2º photo indebido de recursos humanos o muchísimo de MBS Radio. Ahora bien si se destinaron algunos de estos recursos para el lanzamiento de Méxicoевич sin el aval de la empresa entonces si podría existir alguna consecuencia legal que no corresponde a esta defensoría analizar. Cinco, cuando se dio a conocer en el espacio de la periodista Carmen Aristegui el lanzamiento de México Leaks, se mencionó que participaba Noticias MBS y no quedó claro si lo hacía la empresa y los periodistas que trabajan en ella o solo los periodistas de una sola emisión, lo que debió precisarse para evitar confusiones en la audiencia. Este manejo informativo es otro factor que generó la reacción de los directivos de MBS Radio. Seis, la posición de MBS Radio en torno de la participación de integrantes de Noticias MBS en México Leaks tuvo una amplia difusión. Se transmitieron spots, se publicaron desplegados en periódicos de circulación nacional y se dio la instrucción a otros conductores de los noticiarios de la estación para que dieran lectura al comunicado oficial. A nuestro parecer, esta campaña es inédita y desproporcionada frente a un diferendo sobre el supuesto uso de una marca y el establecimiento de alianzas estratégicas sin las autorizaciones respectivas de la empresa. Siete, esta defensoría promueve, con base en los estatutos, la libertad de expresión de los periodistas y del medio. Por supuesto, MBS Radio, Noticias MBS, sus periodistas, comentaristas y conductores tienen el derecho de ejercer dicha libertad de expresión con responsabilidad para fijar una posición en torno de cualquier asunto. Sin embargo, cuando en su derecho de libertad de expresión se utilizan expresiones como ofensa, abuso de confianza, intereses particulares que nada tienen que ver con el periodismo que realiza la empresa y hasta engaño para referirse en decenas de spots y desplegados a sus propios periodistas y conductores, las consecuencias podrían ser distintas. Ocho, la campaña mediática, bajo las expresiones anteriores, es un mecanismo de presión inédito de una empresa hacia algunos de sus propios periodistas y conductores que podría afectar su desempeño periodístico. Un periodista o un conductor que es calificado por su propio contratante como alguien que engaña y que abusa de la confianza puede dañar su credibilidad, su honra, su profesionalismo, atributos esenciales en su trabajo periodístico. Y daña en general la imagen de un medio de comunicación, en este caso de MBS Radio y en específico de Noticias MBS, cuya credibilidad, aceptación, audiencia y confianza de sus anunciantes está soportada justo por la labor de quienes detrás o frente a los micrófonos tienen la tarea de informar sobre los hechos nacionales e internacionales, las reacciones que hasta ahora se han generado en las redes sociales y en algunos espacios periodísticos es una muestra de ello. Nueve, los desacuerdos editoriales o de otro tipo que existen en cualquier empresa periodística no son en general públicos. Las aclaraciones, el intercambio de ideas, las propuestas, las inquietudes suelen realizarse en espacios adecuados para ello. Noticias MBS cuenta con un comité editorial en el que el diferendo relacionado con México-Lix pudo tener una solución satisfactoria para las partes. En lugar del diálogo y el acuerdo, la empresa recurrió a la estridencia mediática sin ninguna aportación al ejercicio de libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad. Por el contrario, se hizo un daño a la imagen de los periodistas y de la marca que supuestamente se pretendía defender con esta campaña mediática. Diez, y este es el último punto, esta defensoría exhorta a la periodista Carmen Aristegui, a las y los periodistas que forman parte de la unidad de investigaciones especiales de Noticias MBS y a los directivos de MBS Radio a retomar el diálogo, evitar las descalificaciones y dar solución pronta a las diferencias sobre el uso de la marca y el establecimiento de alianzas estratégicas y continuar produciendo, que es lo más importante, servicios informativos que contribuyan al conocimiento y formación de opinión sobre hechos relevantes en la sociedad mexicana y el mundo. Hasta aquí el comunicado, Carmen. Te agradezco, Ombudsman, Gabriel Sosa Plata, que hayas dado lectura a este posicionamiento que haces público en tu calidad de defensor de la audiencia de esto que tú has llamado el caso México-Lix. Yo lo llamaría de otra manera, pero tú lo has asignado de esta forma para aludir a lo que ha sucedido en estos últimos días, en estas horas que han transcurrido, a las cuales hay que agregar lo sucedido el día de ayer, el despido de nuestros dos colaboradores, un asunto sobre el cual no te pronuncias, como dije, dado que tu posicionamiento se dio antes de que sucediera el despido de Daniel y de Irvin. Estaremos, Gabriel, si tú me lo permites, en comunicación a la espera de si tienes algo más que decir en su momento a los oyentes de esta emisión y de las emisiones de MBS. Así que no me queda más que agradecer tu lectura, tu presencia y estar desde luego muy atenta a lo que vas presentando a la empresa, a nosotros, a la audiencia, con un tema tan delicado como este. Gracias, Gabriel, por estar aquí esta mañana. Al contrario, Carmen, muchas gracias a ti por esta apertura. Gracias, Gabriel, y buenos días. Gracias, el Ombudsman nos exhorta, el Ombudsman nos exhorta a mí, a los periodistas que formamos parte de esta unidad de investigaciones especiales de noticias MBS y a los directivos de MBS Radio a retomar el diálogo, a evitar las descalificaciones y a dar solución pronta a las diferencias sobre el uso de la marca y el establecimiento de alianzas estratégicas y continuar produciendo, produciendo, que es lo más importante, servicios informativos que contribuyan al conocimiento y formación de opinión sobre hechos relevantes en la sociedad mexicana y el mundo. Esta recomendación y exhorto de nuestro Ombudsman coincide plenamente con lo que nosotros ayer al aire planteamos. Nosotros dijimos ayer que no íbamos a pelear un pleito artificial, no contaran con nosotros para un asunto con estas características, que evidentemente, pues, hay, todo parece indicar una clara intención de que se convierta esto en un conflicto interno, desde nuestro punto de vista, de manera artificial y con unas preguntas sin contestar si hay una procedencia por identificar de esta circunstancia distinta a la propia MBS. Me quedo con lo de ayer, respecto a que nosotros ayer dijimos, continuamos al aire, reafirmando las condiciones que hemos tenido a lo largo de estos seis años de trabajo independiente, de trabajo profesional para nuestras audiencias. El planteamiento de ayer se trastoca con el despido de dos colegas. El planteamiento de ayer tuvo como respuesta el despido de Daniel Izárraga y de Irving Huerta. Ayer nosotros dijimos, al aire, seguimos haciendo nuestro trabajo, si alguien quiere crear un pleito artificial, aquí no cuente con nosotros, apostamos por que este espacio se mantenga abierto, libre, independiente, y haciendo periodismo para la audiencia, este espacio está con la apuesta de mantenerse trabajando mañana tras mañana, y este asunto tendrá que esclarecerse, porque desde luego es muy inquietante la manera en que se ha dado las cosas. Un tema de una dimensión X se magnificó y se utilizó para crear una campaña desmedida. Una campaña que no calificaré yo, porque ya lo hizo el propio Ombudsman hace unos momentos, una campaña inédita, una campaña desproporcionada. MBC, por las razones que en este momento solo MBC sabe, recurrió a la estridencia mediática y a crear un clima de ruptura. Nosotros dijimos, no peleamos con un asunto de esta naturaleza y optamos por mantenernos al aire y no caer en esa circunstancia creada para eso. Nosotros seguimos en nuestro trabajo diario, haciendo lo que hemos hecho hasta el momento. Y dijimos que apostamos por mantener este espacio acorde a las condiciones que hemos establecido por seis años con MBC. La respuesta fue despedir a dos periodistas que en lugar de despedirlos deberíamos premiarlos. Dos periodistas fundamentales en una unidad de investigaciones especiales que ha dado a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes, a la sociedad mexicana un trabajo de primer nivel. Un trabajo valiente, un trabajo responsable, un trabajo que debería ser reconocido y no castigado. Despedir a Daniel Izarra y despedir a Irving Huerta, parte fundamental de investigaciones tan relevantes como la Casa Blanca y otras, es algo que rechazamos categóricamente, que daña seriamente nuestro trabajo editorial, que daña seriamente nuestras condiciones y relación contractual, que contraviene seriamente los acuerdos fundamentales entre la directora de este espacio que soy yo y la propia MBS, que a lo largo de seis años hemos respetado mutuamente mi condición de directora de este espacio y de responsable de los contenidos editoriales y las transmisiones al aire de esta emisión de Noticias MBS. Despedir unilateralmente, sin mi conocimiento, sin mi anuencia por supuesto, a dos colaboradores como Irving y Daniel o cualquier otro, es algo que rechazo categóricamente y que subrayo, contraviene seriamente el acuerdo fundamental de carácter incluso contractual entre MBS y yo. Hemos hablado, Daniel Izárraga, Irving Huerta y todo nuestro equipo de trabajo sobre el significado de su despedida, sobre si caer o no en esto que parece provocación para romper y hemos decidido que no, que lo importante es mantenernos al aire, que lo importante es seguir trabajando, que si MBS, como dice su comunicado, nos invita a continuar haciendo nuestra tarea, lo haremos, pero con Irving y Daniel aquí. Nuestro llamado a MBS es que lo reinstale, voluntariamente y sin recurrir a ningún elemento que pudiera permitirnos hacer valer lo que contractualmente hemos acordado. El llamado es a que Daniel Izárraga e Irving Huerta estén de regreso aquí, sumándose con el resto del equipo a nuestra tarea cotidiana. Ese llamado a MBS es en el tono y en el sentido y con el espíritu del exhorto que nos hace, a ellos y a nosotros, nuestro Ombudsman. Nuestro Ombudsman nos dice, eviten las descalificaciones, arreglen lo que tengan que arreglar y den solución pronta a lo que tengan que dar solución pronta y lo más importante, continúen produciendo. Y lo más importante, continúen produciendo servicios informativos que contribuyan al conocimiento y formación de opinión sobre hechos relevantes en la sociedad mexicana y el mundo. Esto que dice nuestro Ombudsman, que es este exhorto, coincide con lo que dice MBS en su comunicado de ayer. Nos invita a seguir trabajando. El Ombudsman nos exhorta a seguir trabajando. Nosotros decimos, seguimos trabajando. Lo que le digo a MBS es que la reinstalación de Daniel Izárraga y de Irving Huerta, lo comprenderán, es una condición irrenunciable para seguir adelante. ¿Es tiempo? ¿Es circunstancia? ¿Hay condiciones aún para que la reinstalación se dé en términos civilizados, en términos armoniosos, en términos de dar paso a un asunto que restituya una parte dañada para nuestro trabajo editorial? Gravemente dañada para nuestro trabajo editorial. La unidad de investigaciones especiales se ha convertido en una parte crucial, fundamental y poderosa de nuestros servicios informativos de esta emisión de Noticias MBS. dañan de varias maneras. Una, por ejemplo, interrumpen procesos informativos en curso. Dañan, por supuesto, a un equipo de trabajo que no puede continuar como si nada. Nadie va a traicionar, como algunos empiezan a decir, a Daniel e Irving. El llamado es a que regresen Daniel e Irving a este equipo de trabajo. El llamado es a que se revierta una decisión que se da en un contexto muy inquietante. El llamado es a que MBS clarifique su postura y asuma lo que dice en su comunicado. Si efectivamente coincidimos el Ombudsman con su exhorto, nosotros con nuestro llamado a mantenernos al aire, porque de eso se trata de seguir ofreciendo nuestros servicios en libertad, con independencia, con ojo crítico, a nuestras audiencias. Y si MBS quiere lo mismo, hagamos lo que tengamos que hacer y en este caso es reinstalemos a Irving y a Daniel. ¿Hay en nuestra relación contactual algún mecanismo incluso al cual podríamos recurrir para resolver esta circunstancia o para litigar esta situación? Si hay efectivamente, como dice este comunicado, una intención real de MBS de continuar al aire, desarrollando nuestros trabajos informativos, habrá entonces disposición y voluntad de MBS para continuar con esto, que es una petición absolutamente comprensible, absolutamente clara y por supuesto una condición irrenunciable para que las cosas marchen como deben marchar, con un equipo de trabajo que sigue trabajando, con un equipo de trabajo que tiene un compromiso con la audiencia, con un equipo de trabajo que tiene muchas cosas por decir. Está este posicionamiento nuestro, este llamado a MBS y espero sinceramente una respuesta positiva. Espero sinceramente que esto no sea lo que parece ser. Pronto tendremos noticias del asunto. 8.33. Volveremos con más. Un saludo, un abrazo, nuestro enorme reconocimiento a Daniel Izárraga, a Irving Huerta y a todo el equipo que hace esta primera emisión de Noticias MBS. Estamos en un momento donde reafirmar convicciones, tener claro el mapa de las cosas, saber para qué estamos aquí, saber para qué servimos, es muy importante. No es tiempo de sometimientos, no es tiempo de aceptar regresiones, no es tiempo para que la sociedad mexicana, a la que le ha costado un trabajo inmenso, abrir brecha en materia de libertad de expresión, en materia de debate público, en materia de presencia social, en materia de conciencia, en materia de derechos fundamentales, retroceda. No tenemos derecho a la claudicación, no tenemos derecho a aceptar lo que parece ser ya no un aroma, sino un vendaval autoritario de regresiones. El mapa nacional, con capítulos que aquí hemos abordado muy ampliamente, como lo que acaba de pasar en la Corte, como determinar por una verdad histórica una realidad que no se puede cerrar, como Ayotzinapa, como los nombramientos que ha habido en los últimos días. Hay hoy en México un clima sumamente preocupante. Y este panorama, evidentemente, no lo podemos aceptar. Estamos en un momento en donde los ejes fundamentales de la existencia de las personas, de los medios y de los periodistas se tienen que reforzar. Y esta batalla no le demos vueltas. Esta batalla, no lo dude nadie, es una batalla por nuestra libertad. Es una batalla por el derecho a expresarnos, es una batalla por el derecho a saber, es en defensa de los periodistas y, por lo tanto, en defensa de la sociedad. Esta batalla es por nuestros contenidos, ahora es esta batalla por el regreso de Irving y Daniel. Y en estos momentos donde uno tiene que tomar una postura clara y definida frente a hechos que son inaceptables, nunca sobra recordar a los grandes maestros, nunca sobra recordar las grandes batallas, nunca sobra tener en mente y corazón figuras que son emblemáticas, simbólicas, inspiradoras, por lo que representa para México la tarea de los periodistas y lo que esto representa para una sociedad. Así que permítanme dejar esta parte final, un mensaje a la memoria de Miguel Ángel Granado Chapa, a la memoria de Vicente Leñero, a la memoria de Julio Scherer. A su memoria, por ellos, por nosotros, por ustedes, por Irving, por Daniel, por los que se fueron, por los que vienen y por los que están. Para la libertad. Un ejemplo sobre el caso Tlatlaya. Estamos ahora con un freno, porque una parte de esa tarea la ha estado desarrollando tanto Daniel como Irving, y entonces tenemos ahí varias cuestiones que están en curso, que en este momento se ven interrumpidas, y ese daño es real para usted, que tiene derecho a saber qué pasó en Tlatlaya y qué saben estos periodistas que han investigado el tema. En este momento tenemos ahí, por ejemplo, un tema interrumpido o complicado su desarrollo, dada la salida, espero que breve, de Daniel y de Irving. Espero que se restablezca verdaderamente, con sinceridad lo digo, su trabajo aquí, en términos formales, y que esto pueda permitirnos seguir transitando la información en casos como este. Porque, por ejemplo, tenemos un reportaje en potencia sobre el tema Tlatlaya, que en este momento tenemos que retomar el hilo de alguna u otra manera en lo que resolvemos que sucede con estas dos ausencias forzadas para nosotros. Estamos hablando, por ejemplo, de una tarea muy importante en la que Irving y Daniel, y también Ernestín Álvarez, en este caso muy importante, obtuvieron información de Tlatlaya, un documento finalmente liberado, aunque censuraron algunas fotografías, las fotografías, el Ejército Mexicano, finalmente el IFAI, pues, pidió y obligó al Ejército Mexicano a entregarle a este equipo de trabajo de Noticias MBS, de su unidad de investigaciones especiales, información relevante de Tlatlaya, que está en curso y que la presentaremos, desde luego, en cuanto la tengamos concluida y para ofrecérsela a usted. Ese trabajo editorial está en este momento dañado, porque dos integrantes fundamentales de esa unidad, su coordinador y un periodista que la integra, pues, no están aquí en este momento. Aquí hay un primer elemento claro y evidente de lo que en este caso significa una decisión como esta que se tomó, y por eso nuestra postura de hacer este llamado atendiendo el exhorto de Néstor Ombudsman y del mensaje que envía MBS sobre el tema de mantenerlos al aire, de restituir aquí a Daniel y a Irving Huerta. Ese es un tema. Otro tema que queda aquí a la espera es un tema del que hemos hablado en este programa, pues, ampliamente, derivado de las cuestiones patrimoniales del presidente, de su familia, de su entorno más cercano, la famosa Casa de las Lomas, la Casa de Chapultepec, de las Lomas de Chapultepec, la Casa Blanca, la otra Casa de las Lomas, la Casa de Ixtapan de la Sal, la Casa de Malinalco. Esos son temas que están abiertos y nosotros en particular, en este instante, dado un despido de esta naturaleza, estamos sufriendo una afectación en una parte de este pequeño gran equipo, que es la Unidad de Investigaciones Especiales, de algo que estaba en curso, que está en curso. Vamos a retomar en estas horas lo que Daniel Izárraga e Irving Huerta han estado desarrollando sobre el tema de la Casa de Malinalco, del hoy Secretario de Hacienda. Ahora, solo le doy una pincelada de algo que está en curso y que vamos a retomar para presentárselo. La semana que entra, pues, vamos a calcularle martes o miércoles, bueno, en fin, la semana que entra, porque vamos a ver en qué momento se puede retomar, bueno, vamos a retomar el hilo de lo que Daniel e Irving estaban haciendo, más lo que el resto del equipo estaba desarrollando con este tema. Solo le digo que ya teníamos varias cosas importantes, pues, a punto de concluir para presentar una pieza de investigación especial sobre el tema de la Casa de Malinalco. Incluso ya con una contestación del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, estuvimos en contacto con Videgaray solicitando la información acerca de la Casa de Malinalco, porque no ha quedado suficientemente claro exactamente cómo fue que la adquirió, cómo fue que obtuvo una tasa preferencial del contratista de Higa, este contratista del gobierno del Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador y cuando es presidente hoy. Bueno, ese asunto que ha generado, lo que ha generado, que llevó al presidente de la República a nombrar a Vigilio Andrade, el contralor para hacer una investigación si hay o no conflicto de interés, en Peña, en su esposa y en su secretario de Hacienda. Ese tema está abierto para la investigación oficial, que ha generado muchas críticas, pero en fin, que está en curso, y para la tarea periodística, que también lo está. Esta tarea periodística que se ve afectada directamente en esta generación de contenidos por la salida de Daniel y de Irvin. Este tema de la Casa de Malinalco, como decíamos, nos ha dejado en el punto donde hace algunos días, antes incluso de la gira por Gran Bretaña, del presidente y de su comitiva, bueno, ya habíamos formulado estas preguntas al doctor Videgaray, fue receptivo cuando lo buscamos para preguntarle lo que nos parecía importante todavía clarificar de esa adquisición de esa casa. Le formulamos un cuestionario, este cuestionario que tiene 19 preguntas, un cuestionario amplio, 19 preguntas, y él ya nos respondió con cuatro, él nos responde con cuatro puntos de esta investigación, y bueno, pues este trabajo está en curso, estaba asignado a este equipo de la Unidad de Investigaciones Especiales, que está en este trance y que yo confío en que podamos restablecer las condiciones de trabajo de carácter editorial para concluir esta tarea, para presentarle el reportaje especial que viene en curso. Están aquí, bueno, entre otras cosas, las preguntas, los cuatro puntos que nos contesta Videgaray, las otras informaciones que han dejado aquí nuestros colegas, en este momento fuera del equipo, espero, insisto, momentáneamente, y que nos dejan aquí pues la tarea de retomar el hilo y de presentar esto en los próximos días en esta emisión de Noticias MBS. Es un asunto evidentemente importante para nosotros no poner esto en el cajón, porque imagínese si, porque sucede lo que sucede, nosotros decimos pues entonces ya no hay que sacarlo, ¿o cómo? La apuesta es porque sí, la apuesta es por continuar un trabajo, un impulso, una decisión, un compromiso con la audiencia de Noticias MBS en esta emisión. Así que bueno, pues espero que tengamos las condiciones necesarias para seguir desarrollando este trabajo editorial que en este momento se ha visto dañado y afectado seriamente por una decisión, como hemos dicho, que no compartimos, que rechazamos y que invitamos a remediar. 9 con 16, tiempo del centro, regresamos. Los teléfonos de Noticias MBS 5166-1025 sin costo 01800-202-1025 01800-202-1025